El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Son las 7 de 34, vamos a hacer un inventario. Estamos en campaña, señores, a pesar de la tragedia. Y bueno, ayer estaba yendo una encuesta. Y de verdad que si los números son como yo vi en esa encuesta, si en este país hay gente masoquista y que de verdad debe de llevársela el diablo, es el votante de San Domingo Este. Pues con lo malo que ha sido como alcalde Manuel Jiménez y que tenga un 35, a ustedes les gusta sufrir. Son masoquistas, eh. Y eso es así, entonces la vaina también. Según esa encuesta de hace de media, Luis Alberto está, tiene un 31. Pero creo yo que demasiado tiene Luis Alberto porque Luis Alberto no sabe uno ni el tono de voz que tiene. El tuyo, Luis Alberto. Tú eres Luis Alberto para mí. Uno no sabe ni cómo ese hombre habla, ni cuáles son sus propuestas, ni qué va a resolver, ni qué va a mejorar, porque hay que votar por él como alcalde. Él no habla. ¿Quiere que le dé un consejo? Lo sabrá faltando un par de meses. ¿Quiere que le dé un consejo? Quítese, usted tiene el mismo círculo de asesoría política del 2020 al lado suyo. Ya con eso le digo todo. Con eso le digo absolutamente todo. El mismo círculo no va a paparte. No va a paparte. Bueno, vámonos entonces con calles que necesitan que las rapen. Dime, que lo repita ahora, me dicen. Agradezco a Roberto Rodríguez haber dado los 25 mil pesos de mi anillo de graduación. Gracias, Roberto Rodríguez. Sé que eres una persona como persona. Dale las gracias como Rubén de Lara. Rubén de Lara. Roberto. Gracias, Roberto. Cada año. ¡Papá, Roberto! Cada año. Todas las emisoras de Grupo Medrano. ¿Para qué? Se unen para salvar la vida. Tú eres, Roberto. Un ejemplo de lo que es servir a la comunicación en los momentos más importantes. Desde el cielo, Roberto. Están pasando de lambón. Desde este caiguache, Roberto. Esa es la despedida. Yo debo decir que me complace servir al lado tuyo, Roberto. Muchas gracias. Y nos vemos el año que viene. A mí me complace también servir al lado tuyo y ser tu alumno. Más aventajado. Yo no lo digo por eso. Pero esta gente no me creen a mí aquí. Más nada me recibo. Esta gente no. Del Banco Popular de Recibo del Depósito. Para enseñárselo a ellos, Roberto. Para que tú veas, le doy 25 mil pesos. Yo te voy a decir la verdad. Yo conozco a Roberto hace 20 y pico de años. Como 26 años conociendo a Roberto. Cuando sí en el 97. Maldito flow venía de... Tú sabes, hermano, me pusieron ahí a fulano de estar al lado. Pero creía que vivo para acá. Yo soy Roberto Rodríguez. Oye. Una maestría de ceremonia en el lanzamiento de una candidatura. Maldito ego. Ese aceite allá el agua al diablo. Y en esos 25 años, temas económicos, yo he tocado con Roberto tres o cuatro veces. Nunca te ha dado un beso. Nunca, men. Ni para un pasaje. Una vez estábamos ahí abajo. Ay, no, señores. Estábamos ahí abajo, bebiéndonos una cerveza. Y le pedimos una donación de par de fría de ahí de la bomba. Y nos sacó un recibo del Popular que tenía 0.50 centavos. Mano, tú sabes, a mí el dinero no me da. Ah, pero tú sabes que él anda con ese recibo para arriba y para abajo. El dinero no me da, Mano. Tú sabes, esos muchachos míos comen demasiado. Y si van al supermercado, si hay diarro y hay uno de 10 pesos y uno de 50, se llevan el de 50. Eso era en ese tiempo. Ya los muchachos de Roberto están grandes, trabajan todos y se mantienen solo. Roberto es un padre proveedor y lo tiene que ver con tamaño. No, no le rinde el dinero. Gracias, Roberto, por ese... Él te dio 25 mil pesos. Sí, 25 mil pesos medio. Ay, señor, ustedes están diciendo que mi jefe es un tiñoso. Roberto. Ahora no sé yo quién es más tacaño, si Roberto es mi papá. Señores, sáquense el nombre de mi jefe de su boca, oyeron. Mira, esta infamia no te la voy a permitir, Carlos Engel. Hacia Roberto. Roberto, mira, yo puedo decir lo que quiera de Roberto, pero esto no te lo permito. No lo sé. Dice que dice él que Roberto no compra ropa porque él tiene tres intercambios. Uno en la Vega, uno en Santiago y otro en Mora. No, Roberto. Roberto ha comprado tickets para ir a Desigual a comprarse una gorra. Con lo único que Roberto es, como se dice, vanidoso. Es con su... Es con su... Es con su... Es vegano. El vegano, el vegano le gusta vestir bien. En un taller se apareció con una camisa que nadie le puso atención a lo que le hablaba. Exótico, exótico, hombre. Solo 25 mil pesos de mi anillo de grabación, Roberto. Te lo agradezco en el alma. Esa camisa de Roberto con la del perrito. Ah, sí, el cole, la vaina esa, el vaina haz. Este es el momento que tú le preguntas a Roberto, escúchate el programa, usted dice, no, pero te habla de que estamos hablando, de que estamos rapando la calle. Bueno, ahora vámonos con calles que necesitan que las rapen. Exactamente. Tú sabes cuál, la avenida Belice, que es la de Cuesta Hermosa 3, necesita que las rapen. Hay que decirle a Carlos Guzmán, Carlos Guzmán, que en Sabana Perdida hay, en el sector, los de Sabana Perdida hay por lo menos 5 mil votos. Carlos Guzmán es alcalde de Santo Domingo Norte. Por ahí no ha pasado, bueno, han ido a dos cosas y todo lo han dejado en la entrada del barrio, hace un badén, donde no se necesitaba un badén, porque ese badén no se necesitaba ahí, y hacer dos contenedes también en la entrada del barrio. Pero para adentro, oye, el ayuntamiento no entra ni que lo maten. Pero rapar una calle a Sabana Perdida, porque había muchas calles por rapar. Bueno, las calles, gracias a Dios, Dios bendiga a Danilo Medina y al teleférico cuando se ha faltado todo en Sabana Perdida. Tengo mucho, ¿no? Ah, bueno, pues ya hace un tiempo, sí. Buenos días. Buenos días, Alberto, buenos días. Buenos días. La calle que necesitan que rapen se llama Calle La Vecina. Buenos días, dale. ¿Cuándo es el Open Maya allá? El miércoles. El miércoles, el miércoles, el comedy club. Mira, el de Santo Domingo Norte, mi abuela vive ahí en Villamella, y mi abuela tiene la calle que hay que rapársela entera, porque la calle de mi abuela hasta hielo está creciendo. Qué va, eh. Cuando ya tú sabes que está creciendo hielo es porque hay mucho descuido. Entonces, al de Santo Domingo Norte, allá en Villamella, la calle de mi abuela, que se la rapen, Teresita, por favor. Mira, tú sabes que el otro día estaba por Almas Rosa en el exclusivo, ¿cómo que tú se recuerden que por ahí vive gente también? Esa calle se ha deteriorado, que rapen la 19. Entiendo que sí, que bien rapado. Buenos días. Buen día, Ritmo. Hola. El tramo que hay que arreglar es de la avenida Italia, Alberto, hasta el kilómetro 12 de la independencia. Esa calle no sirve para nada, es de un camino vecinal. Ah, rapen esa calle, señor. Conoce lo que es el Downtown de Santo Domingo Este. Oye. Downtown de Santo Domingo Este. Y déjame decirte algo, esto es en la avenida Ecológica y los apartamentos arrancan en 89 mil 500 dólares. La Ecológica, la nueva Nacaona. La nueva Nacaona. Señores, por favor. Buenos días. Buenos días a todos. Dale. Tú sabes que si alguien necesita que la rapen, bro, rápidamente. La carretera que comunica el aeropuerto de Santiago con Moca. Es un solo huacal de huevo por ahí. Y peligroso de noche. Me fui de noche por ahí. Óyeme. Y si me pusieron los huevos HL. Hay que arraparlas rápidamente. Sí, yo sé cuál es esa calle que tú dices. Yo pasé por ahí como en septiembre. Andaba comiéndome una morcilla. Alberto, por favor. ¡Coño! O sea, yo soy débil con una morcilla. Imagínemela como de rodilla. La morcilla aprieta. Como que está pidiendo perdón. Me dicen por aquí que en Pantoja hay varias calles que hay que rapar. Ay, sí. Que hay una específica que tiene un mollo. A Pantoja hay que declararlo provincia. Sí. Que hay una calle específica que tiene un mollo muy grande. Hay que raparla, Juyel. Buenos días. Buen día, Alberto. Dale. Eduardo. Y demás familiares. Mira, yo no vivo en la zona oriental, pero cualquier calle que necesitan que yo le rape, yo soy agente libre y puedo rapar cualquier calle. Cualquier la calle. ¿Pero usted tiene la maquinaria para poder rapar esas calles? Yo tengo la maquinaria. A veces, si la maquinaria se pone lenta, yo le pongo combustible a ese chino. Ah, qué bueno. Y resuelve. La calle del aguacate de Cotica es una sola. Es un camino vecinal que la rapen. Qué mejora de la calle. Pero yo no entiendo. Primero, en el aguacate, todos los habitantes que viven ahí, como ocho, todos, todos son, son perredeístas, son del PRM y no le han puesto atención. En mi casa había un comité de base. Papá tenía un comité de base. Bueno, históricamente, históricamente, la provincia de Sánchez Ramírez ha sido muy perredeísta. Totalmente. ¿Eh? ¿Calle? Sí, hay calle para rapar. Buenos días. No hay calle. Irónicamente, a la autopista de San Isidro, hay que terminar de rapar. Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Ese hoyo está ahí todavía? Sí, sí. Ese hoyo está ahí, eso está lleno de polvo. Que pasé por ahí el otro día. Yo no sé cómo la gente ahí no se ha muerto de una neumonía. Entre el polvo de Sara y el polvo de ellos. Ajá. Y el polvo africano. Ve acá. Buenos días. Salud. Alberto, mira, tú no le diste para la derecha de la 19. Para acá, para la Italia, saluda por ahí. Mira, en ese lado, mira, de la San Vicente, para la izquierda, no se está rapando. Hay que empezar a rapar. Eso, don Hoyos. Sí, es verdad. El trayecto del aeropuerto, la autopista de las americanas. Buenos días. Hola. Los rapadores. De la mañana. Mira, hay un pequeño tramo. Desde que yo soy chiquito, chiquitico, lo vivo viendo, ese mardito hoyo no lo arreglan. Hay antes del 9, que hay como uno tirote y una cosita. Ese ching del 9, mierda, coño. Sí. Me dice por aquí mi amigo Frank que la 16 no le hace falta que la rapen, sino que de la 18 en adelante es que hay que rapar. Parece que ahí en la 16 la arreglaron hace un tiempo. Sí. Pero ahora de la 18 ha estado olvidada. Buenos días. Buenos días, hermano. Dale. En la ecológica hay dos hoyitos. No es que se rapar, hay tapar esos hoyitos que eran de la barandilla que quitaron. Ajá. Y cuando un carro va en alta velocidad, que cae en un hoyo de esos, tú supiste que va a parar los matorrales. Ah, pero manejen bien. Debo decirle a los habitantes de la ecológica, esa autopista se construyó saliendo Danilo Medina del poder, en el 2020. Ya no se ponen cruces como van donde la gente se mataba. Si pusieran cruces no existían barandillas, pues se ha matado pila de gente ahí. Ahora, ¿qué pasa con la ecológica? Que tenemos los conductores más HDP del mundo. Primero comenzaron yéndose en vía contraria para entrar a los residenciales que ahí viven. Sí, 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 sí. Después abrieron cruces donde no debían. Se llevaron la barandilla y etcétera. Ahora le están haciendo un muro. Ayer vi un camión que tomó desde un retorno, manejó más de dos kilómetros por la isleta central de la ecológica para no dar la vuelta en el retorno que le correspondía. Es un problema. Cuando le están haciendo un muro ahora, un muro de concreto, era ponerle bomba o misiles. Lo que hay que hacer es lo que estaban haciendo en San Isidro. Que se quejaron la gente y ahora le van a hacer un lío. Me dicen que las señoras que trabajan ahí en la ecológica, que venden batata, que tienen un batatón, di que la dan a buen precio esa batata. Buenos días. No, señora pobre. Buen día. Dale. Tú sabes que en la autopista 30 de mayo, no sé si es por la humedad de la zona, ahí llegando al elevado que va al peaje de Jaina, hay unos hoyos ahí. Esa parte que rapala bien para que esos hoyos puedan tapar cuando le tiren la talga. Sí, porque no tanto la humedad, los camiones y todo eso. Le puso acento en la R de rapalo bien. Es un bobo, es un bobo, profesor. Ahí sí. Buenos días. Buenos días. Mira, el tramo que comprende cuando tú te apeas de la última parada del metro, allá en Villama y Lama, Matingo, hasta llegar a la rotonda, el teletacamento, eso hay que rapalo. Eso está intransitable. Por ahí yo no sé si es que los políticos o funcionarios por ahí no se manejan. No sé, no sé si andan en helicóptero por ahí. Betty Gerónimo va a arreglar eso. Ya va a ser alcaldesa ahora. El 2028 posiblemente. Pero que Carlos Guzmán se recuerde que Santo Domingo Norte nada más no es la tres calles de Villamella. Exacto. Y de Guaricano, que también ahí está. Hay un lugar llamado Sabana Perdida. ¿Qué le corresponde a él? ¿Es Guaricano o Guaricanos? Ah, Guaricano, Guaricano. Los Guaricanos, ¿qué es ellos? Buenos días. Buenos días. Increíblemente, la carretera Mella es una que hay que rapala completa. Iniciando allá en Sabana Larga y llegando allá a San Isidro, allá. Porque lo tapan con hoyito y esa calle está toda mala. Y vuelve y se hacen hoyos. Hay que rapala completa y tirarla entera. ¿Sabes que ahora los hoyos le están poniendo como un circulito amarillo para que tú lo veas? Sí, porque eso es un inventario que se levanta. No es que es eso. Lo que pasa es que la gente tampoco entiende. Ya yo lo he explicado 10 millones de veces. A ver. Obras Públicas tiene un... Tiene, ¿cómo llaman? La gente que sale a un... Hace un levantamiento. Una brigada. Una brigada, exactamente es la palabra. Y esa brigada hace el levantamiento y señala los hoyos. No para que el conductor lo vea. Sino que te da... Salen con una vaina, que es como un mapa. Y dicen, bueno, en la calle tal, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoyos y lo señalan. Entonces, va una brigada que es la que va a tapar el maldito hoyo, con la misma maldita hoja en la mano y dice, bueno, este hoyo está marcado aquí, este problema hay que resolverlo. Básicamente eso tiene 20 años haciéndose. Yo no sé, la gente, si es que es retardada mental, si es que es idiota, y uno se falta de explicárselo. No es que lo pintan para que tú lo veas. Eso es parte de un trabajo de identificación y solución del problema. Tienes 20 años, eso comenzó como en el 2003. Yo juraba que eso era para mirarlo de un helicóptero. Eso no es para eso. De verdad, men, y eso nada más tú no lo veas aquí. La primera vez que yo lo vi, yo dije, ojalá se pinte en el ojo del... Pero es que eso nada más no se hace aquí, eso se hace en todas partes. No, es que no hay. Pero, usted había llamado a Cotuí, camino a Cotuí, en la carretera, hay unos hoyos que están, que se están comiendo los topistas. Erosión. Tengan cuidado, si van muy pegados de la... Peter, pero tú eres el guía turístico. La última, buenos días. Buen día, equipo. Dale, papá. El elevado que va, este, como uno coge, sale de Jaina y va a comer la Luperón, que se hacen unos hoyos increíbles. Eso es insoportable, señor. Yo no sé por qué. Eso ya de agua, correcto, Jaina. Gracias, papi. Los hoyos que hay en la autopista, en la... en las Américas, cuando tú vas para el aeropuerto, para allá, esos hoyos, que son más peligrosos que el coño, el que cae ahí a esa velocidad, se va a romper la madre. ¿Por qué no lo tapan? ¿Cuál es la naturaleza de esos hoyos? Para salir de gente, para salir de ustedes. Pero no, eso es peligroso. Por eso. Y más en las Américas. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.